Quiero cantar yo con toda el alma, dándole gracias a mi salvador Por esa paz y por esa dicha, que Cristo ha puesto en mi corazón Yo me encontraba, solo y perdido, y destruyendo mi corazón Pero una noche que nunca olvido, vino a mi vida mi salvador Cristo ya viene, Cristo ya viene, Cristo ya viene en pecado Ya no rechaces la voz de Cristo, o en aquel día llorarás tu error Música Que equivocada vive la gente, que no ha creído en mi salvador Piensan que el mundo les va a dar todo, pero aquel día llorarán su error Cristo ya viene, Cristo ya viene, Cristo ya viene en pecado Ya no rechaces la voz de Cristo, o en aquel día llorarás tu error Música 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 Música